ah bueno este es el hotel en que estoy aquí en islas canarias voy a ir a correr un rato son las siete y media de la mañana aquí sacar la llave estoy en un cuarto piso i i bajando planta principal buenos días y esta señora quién es mary sánchez me informó de quién es mary sánchez que le hicieron una escultura es un lugar muy buenísimo para correr esta zona playa de las canteras está haciendo más o menos unos 18 grados puede ser que esté la temperatura de 18 a 20 grados buenos días la gente con suéteres vamos aсть la ciudad es la ciudad la ciudad terrena Gracias por ver el video 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 Ojo a las bestas desde aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días Yo voy a seguir porque Aquí por arriba Hay un mirador Allá hay un mirador Que se ve todo Gran Canaria Vamos a ver si es cierto Confit Confital Vamos a ver el video Buenos días Bueno, se supone que tengo que subir hasta allá Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Tampoco hay canarios Tampoco hay canarios Bueno, parece que por ahí Buenos días, vamos a ver el video Buenos días Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video